De lo que me acuerdo, yo quería ser bióloga marina, me gustaban mucho los animales, interactuar con ellos, los colores tan vibrantes me gustaban mucho, pero también me gustaba mucho hacer piruetas, pues yo quería como ser bailarina, poesía de gimnasia, me gustaba mucho bailar, veía por ejemplo en Disney un patito feo, me fascinaba, me desayaba todas las coreografías, como muy artístico, ya después empecé a explorar como el dibujo y hacía dibujitos y los pegaba en la pared y ya como que con el tiempo me di cuenta que el diseño era lo mío, hasta que conocí la carrera y yo dije, no, eso es lo que quiero y eso es lo que logré. Comeba le otorga el diploma de bióloga marina, María Clara, porque los grandes deseos del corazón se sueñan como niños, se trabajan en equipo y al final se cumplen. Recuerda, nunca es tarde para soñar tu potencial, no tienes límites y cuentas con un aliado para convertirte en lo que quieres ser, ¡guau! Muchas gracias. Pues que nunca es tarde para lograr los sueños que uno siempre tuvo y que nunca pudo realizar, hasta que las personas que son mayores y que siempre tuvieron como ese sueño por allá rebuscado, pero que no lo pudieron hacer porque su situación económica o del momento no pudieron realizarlo, pues que no pierdan la fe que todavía se puede lograr.